Lo que vamos a ver ahora es la muestra, cómo quieren mostrar a los padres de familia como un verdadero peligro, pero ayer se decía que no se va a hacer ningún tipo de persecución al crimen organizado. Estas imágenes ocurrieron hoy en la mañana en las inmediaciones del Palacio Nacional. Súbala el volumen a su radio para que lo vea con todo detalle. ¡Súbala el volumen a su radio! De no creerse, México, calle de moneda, 6 de marzo de 2024, mexicanos desesperados que les tienen cerrado el Palacio Nacional. Ciencia sucia de que no se les está informando y no se les está tratando bien, ni de manera decente, a los padres de los fallecidos en Ayotzinapa. En otras palabras... Que diga misa, que diga misa el presidente, pero no lo ha hecho. A esas alturas, cuando Andrés Manuel López Obrador ya se va de la presidencia, ha quedado clarísimo que lucró con el tema Ayotzinapa. Que lucró políticamente. Con la pobreza y con muchas otras necesidades sociales. Es criminal el engaño que le hizo a muchísima gente en muchísimos temas. Y eso sí, ahora culpa a los conservadores, a un complot internacional, al senador... A Emilio Alvaricicasa, nuestro amigo, compañero, a quien le culpa. Intereses internacionales que buscan perjudicarlo, no a su gobierno y a México, perjudicarme a mí, o sea, a él. O sea, finalmente vuelve a ser la víctima de todo. Él es la víctima de Ayotzinapa. A él es el primero que denunció el Fobaproa, pero él es la víctima de Ayotzinapa. Él es esto, pero su gobierno no ha hecho nada mal, sino es el complot de los conservadores. Ahora vamos a ver esto, porque hay muchas interpretaciones en lo ocurrido el día de hoy. Hoy el presidente estaba enojado, inclusive por lo que pasó en el Zócalo. Les hablaba del plantón permanente, de los padres de familia, de los desaparecidos de Ayotzinapa, y hoy quisieron entrar a como día al lugar, a la conferencia matutina, al grado de que en la calle de Moneda, en una de las puertas del Palacio Nacional, lanzaron una camioneta para abrir las puertas. A ver, tenemos imágenes de esto. En la calle de Moneda, afortunadamente no fue la Puerta Mariana, esas calles, sino fue... Pero a un ladito donde la camioneta pudo pasar. Aquí la pregunta es, y hace ratito estaba platicando con Ángel, y me decía, ¿por qué lo permitieron? ¿A poco no había policía que lo impidieran? ¿No será que esto está preparado? El presidente de la conferencia dijo, lo que pasa es que esta gente busca que nos enfrentemos, para que luego la prensa diga que somos represores, pero no vamos a caer en provocaciones. Esa fue la explicación de Andrés Manuel López Obrador, a un hecho que inclusive hay quienes piensan está fabricado para poder ahora voltearles la imagen a los padres de familia de Ayotzinapa, presentándolos como unos violentos. Yo más bien pienso que son mexicanos desesperados, por la mentira, por el engaño, porque los usaron, porque fueron utilizados como mercancía política para obtener votos, y hoy prácticamente los están desechando, ¿eh, Mario? Y por cierto, viene al caso, porque entonces ya se hizo, y están ocupando ya la técnica de la construcción de videos. Hoy tenemos esto, ¿no? Ayer tenemos que al narcopresidente salen los narcotraficantes a defenderlo. O sea, para mí es patético, con este video supuestamente de ahí, del crimen organizado, que decían, no, no le dimos dinero. O sea, es patético. Es lamentable. Fíjate el grado que hemos llegado, ¿no? Que grupos del crimen organizado están saliendo a hablar a las redes sociales para defender al presidente. Sí, ¿qué más propuestas? Luego, súmale lo que dijo Claudio Achenbaum ayer. Ayer en varios encuentros con sus seguidores, entre comillas, les dijo, nosotros no vamos a hacerle guerra al narcotráfico, ¿eh? Nosotros no vamos a combatirlos. Nosotros vamos a construir la paz. Dije, ¿qué significa eso? Fíjate que al ratito hablamos, yo saqué algunos puntos de esto que estuvo diciendo, que es terrorífico. Pues imagínate, no enfrentar a quienes están secuestrando, matando, envenenando, haciendo. Dices, ay, espérame, no vas a combatirlo. Nadie está hablando de lucha, ni de guerra, ni de asesinatos. ¿Combatirlo de alguna manera? No, no los vamos a combatir. Nosotros vamos a construir la paz. Dije, aj, hijo, no, pues esto sí está, sí está de pensarse, ¿eh? Yo ayer puse un tuit, porque se me hace verdaderamente incoherente, ¿no? Que los defensores del presidente, ¿no? Celebren la megafarmacía y critiquen la megacárcel. Bueno, o sea, no hay ninguna coherencia, ¿me explicó? Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora es la muestra, cómo quieren mostrar a los padres de familia como un verdadero peligro, sí, sí. Pero ayer se decía que no se va a hacer ningún tipo de persecución al crimen organizado. Estas imágenes ocurrieron hoy en la mañana en las inmediaciones del Palacio Nacional. Súbala el volumen a su radio para que lo vea con todo detalle. ¡Vamos, vamos, vamos! Para que se pueda apreciar un poco la situación que se está presentando en ese momento en el plato en la puerta y se pueda cerrar el final de la ciudad en el momento en el momento en el acceso a la gente regional. De no creerse, México, calle de moneda, 6 de marzo 2024, mexicanos desesperados que les tienen cerrado el Palacio Nacional. Ya olvídense cuántos años tenían la puerta. Aquí lo más importante es ¿a qué nivel están llegando ya ciertos sectores de la población? Alguna vez yo lo comenté inclusive en los programas de radio llegará un momento en que las críticas dejarán YouTube, dejarán Twitter, dejarán Facebook para convertirlos en personas de carne y hueso en las calles de la ciudad. Y mira, está ocurriendo a cuentagotas pero está empezando a ocurrir y eso debe ser un foco no amarillo sino naranja para el presidente López Obrador. Mira, y qué bueno que mostraste el video yo no lo había visto. Está tremendo. Déjame darte un dato porque yo creo que sí puede ser hasta un montaje del propio gobierno y te explico por qué. Ahí está diciendo Guadalupe Espinosa cómo llegó esa camioneta si está lleno de granaderos. Pero además déjame te explico por qué. Esa puerta de moneda a veces en la Conducef teníamos bueno, periódicamente teníamos las juntas de gobierno. Entonces cuando teníamos juntas de gobierno a veces estas se tenían que hacer en Palacio Nacional porque Fernando Aportela el subsecretario era el presidente de la junta de gobierno. Entonces a veces no se podía ir hasta Insurgentes donde estaba la Conducef y los hacíamos en Palacio y cuando entrábamos a Palacio Nacional entrábamos por esta puerta y entrábamos a pie y nos dejaban en el Zócalo porque en esta calle no había circulación de carros. ¿Sí me explico? Es donde se ponían los vendedores ambulantes y los quitaron y así. Pero de todas maneras era un corredor de la gente sin vendedores ambulantes que se siguen poniendo pero yo te puedo asegurar que en esta calle no había circulación. No puede haber circulación no puede haber circulación ¿Cómo llegó esto? ¿Controlada ni circulación controlada? Pues era era muy controlada porque incluso digo era tan controlada que no nos dejaban digo lo lógico ¿no? Este era pues que cuando vas a algún tema pues te dejen ahí y te bajas y entras. Sí. No dejaban entrar a esta calle de hecho entrábamos por las puertas de enfrente A veces nos abrían la puerta mariana que es la que está más pegada digamos a la catedral Ajá Este era era lo que nos a donde entrábamos y que entras precisamente a un elevador bien bonito del secretario de Hacienda un elevador de esos antiguos de puerta que todavía llega a funcionar una joya de elevador a mí me encantaba ver ese elevador y entramos por ahí pero no por un lado entonces pues no lo dudes no lo dudes que ya estén pues tan desesperados que estén haciendo este tipo de situaciones Claro Estoy viendo en mi Google Maps precisamente las puertas que dan ingreso a través de la calle de Moneda y sí tienes razón hay este tipo de estructuras que permiten digo si hay autos mira si se ven autos inclusive hasta un camión aquí de policía está dentro de esa entra la policía pero no no una camioneta me acaban de comentar que posiblemente sea esto algo armado yo quiero pensar que efectivamente son los los padres de familia ¿no? o invitados a vida ustedes se presentan aquí vamos a entrar les vamos a abrir pero están cayendo a lo mejor en una trampa yo voy a buscar a Vidulfo Rosales hoy en la tarde para que me platique si fueron ellos porque sería un escándalo que nosotras fuimos evidentemente nosotros fuimos a Jesús Martín porque es probable que eso pueda suceder evidentemente esto fue lo que ocurrió obviamente el presidente hoy explicaba que no iba a caer en provocaciones que no iba a hacer absolutamente nada en ese sentido vamos a ver cómo lo explicó en torno a este acontecimiento del día de hoy ¿me quieres decir algo? sí mira es que estoy leyendo dicen que era una camioneta de CFE ajá pues lo orquestó Barley es el único tan perverso de hacer esto no 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 estamos cayendo en situaciones muy complejas en el tiempo de la campaña la semana pasada lo dijo el presidente de un tono burlón entrando a su conferencia matutina cuando le dice a sus pseudo reporteros que lo siguen con honrosísimas excepciones ánimo que se va a poner bueno y se va a poner peor así lo dijo y yo me quedé y dije pero ¿qué está diciendo este señor? y se va a poner peor mejor algo así dijo como advirtiendo que vienen cosas complicadas y nosotros como ciudadanos no debemos caer en ningún tipo de provocación durante estos tiempos de campaña entonces podríamos pensar que esto es un montaje ¿no? así es totalmente se lo habrán pedido a Loret que es el que dice que hace montaje exactamente digo critica a Loret pero pues aquí habría que ver vamos a ver qué sale al rato con las declaraciones le dijo una reportera la semana pasada ¿te acuerdas? no vean los videos los daños a los acuíferos de Yucatán no vean los videos son montajes son expertos en montajes como Loret y ahora resulta que estamos ante la posibilidad de que esto también sea un montaje ¿cómo se defiende el presidente en la mañana de esto? vamos a verlo es que aquí afuera están los padres normalistas de Ayotzinapa están intentando entrar han mencionado que bueno ya entraron que rompieron o algo así con las puertas después de tres días de plantón mencionaban que usted no los había recibido desde septiembre ¿qué respuesta les da ahorita que están intentando que hay varias alertas? los va a atender el subsecretario de gobernación no usted no usted no no yo estoy este analizando este y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya este la actitud no de los padres sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud en el mejor de los casos política muy de confrontación en contra nuestra o sea nosotros pues no queremos para nada la confrontación decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA mira yo déjame decirte algo porque no me va a dejar mentir la gente que cosa cuando te llama tu jefe que te encargó un trabajo te agarra mal parado y dices ¿cómo vas? la primera respuesta es lo estoy analizando lo estoy analizando lo estoy viendo es que lo estoy conduciendo lo estoy analizando y estamos buscando a los muchachos ¿viste lo que dijo? sí, sí, sí estamos buscando me parece patética la respuesta del presidente los estamos buscando además de que ni los están buscando ya saben dónde están lamentablemente y tristemente los estamos buscando eso para un padre de familia que no encuentra su hijo más allá de que haya sido usado como carne de cañón en la escuela en la que iban o que se rentaban para el golpeteo político porque en esa noche iban a tirarle un evento a la esposa de Abarca allá en Iguala eso era lo que estaban haciendo y para eso se encaminaban hacia allá independientemente de que no eran evidentemente unas blancas palomas los chavos eso que acaba de decir el presidente es una bofetada a una mamá a un papá que lo único que quieren es saber dónde está su hijo para llevarle una veladora ponerle unas flores y elevarle una oración eso que estaba a decir es un insulto es la mejor muestra de que la muerte no le significa absolutamente nada Mario yo entiendo las mamás que quieren saber dónde están sus hijos créanme estamos haciendo hasta lo imposible por encontrar la ubicación de los restos que me gustaría que estuvieran vivos pero pues la evidencia indica que no algo más de acá oye además está más de acá del hígado una camioneta de CFE con las llaves pegadas o sea la dejas con las llaves pegadas para que la puedan arrancar es patético es absurdo muchas personas están indignadas de lo que les hemos presentado el día de hoy y luego acusando a Emilio Álvarez y Casa Longoria nuestro buen amigo aquí en Atípical que en ese entonces era el presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por eso lo involucra y él fue el creador de todo este grupo de expertos que se conoció como el GIEI el grupo internacional de expertos de investigación así era más o menos el nombre que fueron los que dieron un avance fundamental en cuanto a la ubicación de materiales genéticos de los jóvenes y de lo que pudo haber sucedido y fue el GIEI precisamente el primero que involucró a algunos elementos de la base militar que se encontraba cerca de Iguala y que tuvieron contacto y diálogo con los jóvenes jamás se dijo que ellos los habían asesinado también se habló de los hornos como si se tratara del ejército nazi de la segunda guerra mundial hablaban de hornos a ver yo creo que esto ya se le salió completamente de control se le salió de la bolsa y ya no sabe cómo controlar y te voy a decir una cosa porque al final del día él cada día va a ser menos relevante porque ya se va yo haría una reflexión con todo esto de lo que estamos viendo y dado que Claudia pues es su clon ¿cómo le vamos a creer a cualquier cosa que diga Claudia Sheinbaum? yo no entiendo cómo le va a hacer ella o cómo le está haciendo en sus propuestas de campaña ¿cómo se le va a creer? fíjate y viene al caso para que veas que son lo mismo hoy o ayer creo que esta clara brugada ¿sabes cuál es su propuesta para la Ciudad de México? ¿cuál? hacer un instituto para devolver al pueblo lo robado me parece una burla perdón es que como no sigo a la señora pero eso dijo va a ser un instituto para devolverle al pueblo lo robado pues además ellos han gobernado aquí los que han robado son ellos en el último en los casos clara brugada desde 1997 la Ciudad de México está gobernada por la izquierda empezando por Ligiano Cuadro como Cárdenas lo demás entonces yo nomás le recuerdo eso si va a ser un instituto para devolverle al pueblo lo robado va a ser un instituto para devolver lo que Morena y el PRD le han robado a la Ciudad de México le propongo ese nombre Clarita este si me parece patético lo que estamos diciendo Mario el tiempo se nos ha ido de volada sé que hay una gran cantidad de temas pero a las 12 viene el programa de Tere Vale entonces vamos descendiendo nuestro programa ¡Suscríbete al canal!